La gestión administrativa de un municipio obtiene recursos por medio del cobro de variados impuestos a la ciudadanía. Sin embargo, el propio ayuntamiento está obligado al pago de impuestos o participaciones federales, siendo el Tesoro Municipal de Tijuana quien refirió cuál es el estado de las finanzas de la actual gestión administrativa. En cuanto a lo que es participaciones, estamos al día en las participaciones federales y de programas etiquetados que nos mandan las federaciones. Están llegando puntualmente en la cantidad que está programado. Y en lo que es recurso propio, nosotros buscamos a unos 20 o 30 millones de pesos de llegar a la meta del año completo. Además del impuesto predial, un municipio recibe ingresos mediante el cobro de un impuesto o gravamen que se genera al ciudadano al momento de adquirir una vivienda. El otro impuesto importante propio de la ciudad es el impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles. El INSAI es un impuesto que pagan las personas que adquieren un bien inmueble, una casa, un departamento, un terreno inclusive. Están obligados al pago del impuesto al momento en que hacen efectiva la operación de compra-venta. Al mismo tiempo que van ante el notario y el notario da fe de la operación, el notario se encarga de que el comprador pueda venir y hacer el pago del impuesto. Señaló además que todas las dependencias municipales deben de comprobar cabalmente en qué desean los recursos que se hizo llegar a las arcas municipales. Esa parte programática está ligada a una parte económica. Si el funcionario va logrando el cumplimiento de los objetivos, al mismo tiempo va procesando el gasto del dinero que tiene que estar presupuestado. Si un dinero no está presupuestado, no es factible de ser gastado. Sentenció que gracias al buen manejo de los recursos del 24 Ayuntamiento se ha logrado reducir en 30 millones la euda pública del municipio de Tijuana. El recurso propio nos daudita la Auditoría Superior del Estado, que también es muy celosa en el cumplimiento de los procedimientos y que vigila pues que todo gasto vaya acompañado de un beneficio que compraste y para qué le sirvió a la ciudadanía. Informó para CNR Televisión, Luis González.